Oh, voy a ver esta demencia Pa, pa Toda llega pa' mi hamaca Que estoy activado Te lo hago en la terraza Hasta en un palo de mango Que toda la tribu escuche Si soy un demente Recuerda aquella noche Que te mordí los dientes ¡R.P.! Mi abuelo si disfruta Cuando se cae el jabón Él se agacha y le sale un chumbón Aguelo, activate que esto ya se formó Toma tu pacha y prende tu blue Esta vaina es R.P. R.P. Baila R.T. Copia Comando Bien que lo cita 2 Cero y click Rico, 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 todo Rico, todo Rico, 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 todo Rico, todo Rico, 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 todo Rico, todo Rico, 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 todo